Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, nos da mucho gusto estar aquí en Nava, Coahuila, en este municipio en donde están instaladas, establecidas estas dos grandes plantas de generación de energía a partir del uso del carbón que se produce en esta región del país. Quise estar aquí porque hicimos el compromiso de apoyar a los productores de carbón para que se mantengan fuentes de trabajo, que se beneficien a pequeños empresarios, desde luego que haya trabajo para los obreros, que se beneficien transportistas y toda la actividad económica de esta región. Tenía programada esta visita desde hace más de un mes y hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Quiero informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado, a pesar de que el gobierno anterior ya había aceptado acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia. Nosotros, todavía en ese entonces, en mi carácter de presidente electo, me inconformé y se detuvieron las negociaciones. Fue hasta que se aceptó que quitaran todos esos compromisos que estaba haciendo el gobierno anterior en el nuevo tratado cuando se reiniciaron las negociaciones. y en el capítulo de energía solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución. Ese artículo que se logró precisamente por iniciativa de Venustiano Carranza originario del estado de Coahuila. En ese artículo se estableció en 1917 que la propiedad del subsuelo en nuestro país pertenece a la nación no es propiedad particular. Con ese artículo se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938 y con ese artículo otro presidente nacionalista patriota Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Por eso no deben de llamarse a engaños. los que se aprovecharon de manera deshonesta del periodo neoliberal cuando se gobernó para beneficio de particulares de empresas no para beneficio del pueblo y de nuestra nación. En ese periodo es que se propuso destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. con reformas para quitarles fuerza económica en el caso de Pemex y de la Comisión Federal para quitarles mercado para dar entrada a empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras. Hace 20 años la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. sin embargo con la política neoliberal empezaron a engañar a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica nos íbamos a quedar sin luz que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México con ese sofisma con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari comenzó la privatización de la industria eléctrica empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México ahora el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares nacionales y extranjeras y frenaron el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad de manera deliberada cerraron las plantas y aquí está el ejemplo 8 grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje uno 7 parados porque no le autorizan de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad esto que sucede aquí con estas generación generadoras de energía con carbón con estas ocho pequeñas plantas en las cuales sólo trabaja una repito es lo mismo que pasa con las presas con las hidroeléctricas que están subutilizadas tienen capacidad para producir pero no tienen autorización para despachar para subir la energía eléctrica que produce la Comisión Federal de Electricidad porque se protege a las plantas particulares utilizaron otro sofisma lo de las energías limpias el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas las termo eléctricas o las eólicas o energía solar energías que en efecto no contaminan pero están subsidiadas produzcan o no produzcan la Comisión Federal con presupuesto público que es dinero de todo el pueblo les tiene que comprar la energía eléctrica por eso me da mucho gusto estar aquí y desde este complejo termoeléctrico de Nava decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a dar ni un paso atrás que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad leía yo que en su desplegado decían algo que debería de ser motivo de satisfacción y que para mí es un timbre de orgullo decían el Gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad pues ¿cuál es la función entonces del Gobierno? ¿proteger los intereses privados? No los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos a mí no me paga Repsol a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público no el interés de particulares el caso particular de Repsol que fue una de las empresas que abusó de toda esta política privatizadora se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía del Gobierno pero no sólo eso se llevaron de consejero de Repsol al expresidente Calderón una vergüenza y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal no vamos nosotros a violar ningún acuerdo ningún contrato vamos de acuerdo a los márgenes legales que se tengan a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex así de claro que son empresas públicas y por qué además tenemos que darle preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica de las gasolinas y del diésel hice ese compromiso hasta ahora no ha habido aumentos en los precios de la energía eléctrica ni en los precios de las gasolinas ni en los precios del gas y del diésel incluso la zona fronteriza vale cuatro pesos menos la gasolina que en el resto del país me comprometí a eso y lo estoy cumpliendo cosa que no sucedió durante el periodo neoliberal que constantemente habían aumentos en los precios de la energía eléctrica y gasolinazos y eso se terminó pero para poder cumplir ese compromiso que voy a mantener durante todo el gobierno necesitamos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad Empresas Empresas Públicas Fundamentales y lo vamos a hacer lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad y con el apoyo de todos los mexicanos vamos a aumentar el despacho vamos a buscar sin violar la ley al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie porque ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho no como antes que lo que había era un Estado de Chueco más bien de Cohecho sin violar la ley vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país pero en el caso de que el marco legal no nos alcance porque con la llamada reforma energética dejaron todo completamente a favor de los particulares en el caso de que no se pueda con el actual marco legal fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad voy a enviar si es necesario una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional la política de Venustiano Carranza la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos mucho gusto de estar aquí con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad su turno enciende la luz les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano progreso de la Comisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!